muy buenas bienvenidos escapando del espacio reticulado hoy es el primer torneo oficial santos contra paula de minijuegos de maldito games tenemos aquí los tres fillers más recientes de maldito el cubers el herbáceas y el impac y vamos a hacer un torneo vamos a echar tres partidas a los tres juegos una cada uno otra gracia y para desempatar el impac aquí tenéis los vamos esto que sería con la planificación del torneo y el total paula contra santos vamos a ver vamos a comenzar para que se viera vamos a comenzar vamos a hacer tres partidas seguidas a estos juegos comenzando por el cubers vamos a sacarlo de la caja venga venga para los santos para allá afuera y a toda caña esto tiene que ser el breve esto es sin pensar paula me lo dice a mí el de la análisis para él y comenzamos vamos a ver si se ve aquí todo bien 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 tomas tu primer pollo y mi primer pollo aquí y ahora 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estás lista para perder paula te voy a humillar venga 18 sabéis cuál es la paula el secreto de paula dice que cuando jugamos aquí su punto débil que cuando jugamos delante de cámara se pone nerviosa y por eso pierde luego se venga venga a ver se ve todo bien así más o menos se puede ver en cámaras de arriba comenzamos que empieza pues no hemos decidido pues al ya que por venga ya que por ya que por qué que se ha hecho las ha sacado después que yo que no como que no vamos 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 porque tú insistes comencemos pues voy a poner esta de arriba si intenta juntas así un poquito y ponemos aquí un nuevo bien 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 vamos a ver tenemos un pollito de estos ostras 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 bueno vamos a jugo hasta aquí para llevarme la lechucilla bien es que este si no no hay espacio por la no se coge todo la mesa y hay que sacar carta porque eso no está el pelícano y está el descarte porque así va vale vale me toca yo es que me enseguida me atosigo me atosigo y no sé qué hacer que tienes que no tengo aquí ya un pato un pato y me gustan dos aquí este porque poste un pato no sé yo me voy a llevar los patos que has puesto los quiero para mí esto esto es que he hecho el canelo un poquito empezamos dame los cova camallos de todos bien 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 vamos y para qué hago me bajo bajo esta bajo una lechucilla me voy a llevar las lechuzas dejo ahí con los patos juntos bien te toca bueno yo voy a poner todos estos aquí y me llevo dos cartas una y dos cuantos son 2345 un dos tres cuatro cuatro sí vale pues yo voy a poner estos aquí me voy a llevar estos cuatro y voy a bajar estos que tengo en la mano son seis y pongo uno te toca me toca me toca me toca bajo este llevo todos estos uno dos tres cuatro cinco y seis pues me quedo con uno descarte me oye ya tengo tres bajo esto se ve se ve más o menos bajo eso ya no tengo cartas tú te descartas joder ya empezamos y repartimos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ya empezamos el primer descarte de paula no me gusta no me gusta el pelo cuando me descarto no porque no sé qué me va a venir si va a ser mejor va a ser peor en este caso no sé me toca a mí me toca a mí pues sí me voy a llevar esta y ya tengo tres pato 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 yo me voy a llevar los patos porque pongo ahí ese que tengo y tengo tres y uno cuatro patos y aquí hay que bajar otro pato yo bajo este azul me llevo los son los míos tengo tres búhos y hay que reponer que va a reponer pero no es que se ve este cuadrito vale vale está un poco torpeado en este juego no tienes que tener más ahí que a mí ah pues con él ahí venga quién va tú te distraes es que es complicado sí claro lo que tiene el juego es el análisis parálisis pongo ahí un guacamayo de estos y me llevo dos cartas meto presión ahí a ver si voy a bajar está aquí voy a robar dos espera bajo otro otro pelícano de esos no flamenco de hecho pelícano venga vamos a que no sé venga sí te llevas esas pongo un patete y tengo un dos tres cuatro cinco seis siete y me llevo otra venga jopo ya voy a esperar tener nueve que pollas has querido correr mucho sí venga vamos sí voy ya voy a bajar esta aquí y voy a robar dos cartas joder yo tengo estas aquí pues las pongo aquí y me quedo sin cartas oh me descarto descartas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahora empiezo yo otra vez sí empiezo yo empiezo yo pongo esto me llevo estas tres y aquí se toma pues me voy a llevar estas ¿cuántas hay? un dos tres cuatro cinco seis y siete y bajo una joder madre mía ya estamos ya estamos ya estamos aquí empeceñados es que con esto no hago nada es que esto no tengo nada mira juego aquí una lechuza de esas y me llevo dos cartas vale yo juego esta aquí y me llevo todo esto no lo pato no estos joder joder ya va ya va ya va ya va más facilidad espera y bajo los los flamenco flamenco otro flamenco joder los tres los tres gorriones estos me llevo el el lorete uno dos tres y cuatro loretes me llevo un lorete aquí que me falta aquí es que no tengo esto mira pongo el papagayo ese el ducan vas me llevo esta joder espera que ya he ganado ¿por qué? tengo cuatro bajo uno ¿y qué tienes? pues siete un dos tres cuatro cinco seis siete bueno siete bueno no pasa nada eh paula ha ganado santos cero vamos paula uno santos ninguno hay que mirar la cámara que ella también toma ve guardando mientras yo saco el herbacias vamos con el segundo combate ahora veréis por qué hemos elegido este orden de juegos sí porque a este gano yo pero a este me apaliza santos no hija a veces casi siempre que no hombre que no que no que no pero no toma la pones ahí conforme estaba para que se vea vale toma tus cuatro macetas no me gusta este mis cuatro macetas el cubo es lo que tienes que se abre muy mal listo bueno vamos a disponer aquí las cartas que tenemos vamos a ponerlas así en este orden la maceta grande después la maceta de madera para que veáis todos la maceta pequeña la maceta de cristal pues aquí las tenemos tienes ahí las cuatro aquí tenemos la hoja de resumen por si tenemos que tener la mano y el flan de hierbas ay cuántas cartas hay que quitar no me acuerdo es verdad que a dos hay que quitar cartas en el herbáceas a ver preparación para dos jugadores veinticuatro unas poquitas pues vamos a quitar las veinticuatro cartas vamos a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince siete 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 nueve veinticuatro cuatro cartas que se van fuera que ya no vamos a usar no nos has dado esto para mí el azul y comenzamos ya sabéis que tenemos primero plantar hierbas que es opcional elige una de tus macetas reúne un conjunto de hierbas y colócalas bajo la maceta escogida que la maceta solo presó una vez y después sembrar que es obligatorio toma la carta superior del mazo y decide si la pones en tu jardín o en el jardín común y después coge la segunda y la pones en el jardín que no la hayas puesto no la hayas puesto en el jardín privado con el báceas que vaya estamos listos se ve bien ahí arriba seguimos con este torneo express de maldito que en este caso vamos con el báceas que comienza tú que hará yo que gana pues yo venga coge una carta bueno esta viene para acá directamente a ver se ve ahí si se ve si lo pones un poquito más arriba bueno si se ve el nombre y estaba aquí empiezo yo mira una menta un poleo menta y otra viene aquí ahora esta esta va aquí y esta una salvia aquí una salvia si levanto carta he decidido dónde va mira una salvia que me la quedo yo y un eneldo lo dejamos ahí otra sal aquí otro eneldo por lo que enfiamos si no nos quedamos en espacio y otro cebollino madre mía tienes todos los cebollinos el estragón y otro estragón un romero de la puebla y un laurel como que ese juego es muy sencillo ahora empezarán las disputas aquí mira romero pues un romero que me quedo y la banda un azafrán que hago en la azafrán lo voy a poner ahí bueno otro azafrán me ha dado igual ¿qué haces? ¿qué hago? voy a plantar voy a plantar ¿qué vas a plantar? cojo un estragón cojo un eneldo cojo una lavanda cojo el romero cojo el azafrán cojo la salvia y me voy a arriesgar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y voy a coger la menta y todas estas van a la maceta de madera ahí van plantas distintas y ahora me tengo mi turno levanto carta me quedo con la salvia y voy a otra salvia vale muy bien casi mejor abajo digo encima así se ve más claramente se ve claramente que esa ya está eso es ya está sembrada esa maceta otra salvia y otra salvia están todas juntas te toca pues no sé ¿qué haces? levanto cartas el estragón para allá y mira el azafrán otra salvia y un romero pues voy a plantar Paula voy a plantar en la maceta pequeña donde tenemos que plantar parejas distintas de llevas iguales vale pues la salvia el eneldo la lavanda y el estragón y el estragón y ahora levantamos un laurel y otra salvia vas es que santo suele ir más al sobreseguro en estos juegos y yo voy más a lo loco sí por eso en este me suele ganar porque voy un poco a yo sigo otro laurel yo tiro para adelante y la lavanda se viene aquí conmigo vale a ver me quedan las macetas grandes de hierbas iguales uno y el azafrán de pronto el estragón se queda ahí y yo me llevo un minuto de estragón joder eso que está barajado y repartido venga Paula a ver ¿qué voy a hacer yo? vamos venga horticultista horticultista ¿qué te llevas? uno dos tres cuatro cinco seis y siete y esto era aquí unas diferentes y ahora juego saco esta y el laurel que se viene para acá ahora lo hago yo una menta me voy a quedar mi el colegio estoy un cebollín me voy a esperar un poco esto es un estragón eso para allá un romero joder con los romeros tenéis que tener en cuenta que hemos sacado cuantas 24 cartas de la baraja o sea es que qué hago estás esperando un tres ¿no? sí estoy esperando un tres para tener unas cartas que tienen unos puntos estos unos bonos de uno de dos y de tres y si esas tres plantas las siembras en la moceta de cristal te dan el bonus de la tarta de hierbas que te da cinco puntazos así por tu morro y el laurel para acá te toca voy a levantar el estragón la laurel y ahora se han acabado las cartas estamos obligados a plantar pues yo voy a plantar estas que son todas iguales iría en esta maceta vale te toca pues yo no sé voy a coger el cebollino la menta y el laurel y las meto en la de cristal vale yo cojo parejas ahora joder lo he hecho mal ¿verdad? bueno me va a dar más puntos ahí ahí me van a dar ¿ya? sí te toca a ti y pues mira pues tres romeros que se ven aquí y yo ya está pues ya está ya hemos acabado a puntuar a ver tiene el más que vamos a ver vamos a ir contando así lo vemos y aquí tengo tres que son diez puntos la marcamos aquí tenemos cartas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que es el máximo que son catorce puntos en la maceta de pequeña tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho cartas son catorce puntos y aquí tengo tres cartas que son seis puntos más seis, siete, ocho, nueve pues son nueve más catorce veintitrés más catorce treinta y siete más diez cuarenta y siete cuarenta y ocho contra nueve cincuenta cincuenta y dos si no me equivoco voy a repasar por el caso diez, veinticuatro treinta y ocho treinta y ocho cuarenta y cuatro cuarenta y cinco no sé, cuarenta y siete diez, nueve, cincuenta cincuenta y dos vale, a ver yo tengo dieciocho y dieciocho que son ya treinta y seis treinta y seis más catorce treinta, cuarenta, cincuenta más cinco cincuenta y cinco más seis sesenta y uno más uno sesenta y dos increíble no puede ser hace tiempo que no te ganaba este bueno, yo creo que no le ganamos una más que hoy tres, cuatro y cinco tienes cinco aquí son dieciocho te he ganado creo que ha ganado Paula dos Santos cero bueno, puedes enseñar en la de arriba que se verá mejor vamos a ver el resultado de momento Paula gana cubils Paula gana gracias Paula ya es la victoriosa ganadora del torneo maldito games pero vamos a ver si por lo menos me llevo yo la de la ¿cómo se dice? la de joder Paula para que digas bueno, por lo menos he ganado algo sí ¿cómo se decía? que en el pole coño el gol de consolación consolación la de consolación venga así me llevo la de consolación vamos a recoger pero es raro que a este siempre me suele ganar santos vamos es que yo he ganado una o dos santos cuando dices así me suele ganar santos es como si fuese otro santos no que se yo nos resulta súper raro y me suele ganar tu centoño ya está pues que se me hace raro que estás haciendo venga hombre que tardas un montón que tarda un montón pero si eres tú venga quitarse la mano de medio venga este es más fácil este en el que pensar mucho ahí en el medio aquí tenemos escucharéis muchos golpes claro aquí sí, aquí no hay más remedio venga juegamos una partida de dos jugadores cogemos ocho dados todos los jugadores ocho bueno, pues todos con ocho y uno en medio dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho y estos y uno en medio pues ahora comenzamos el torneo no, así no ya hemos dicho que ponemos aquí las cajas muy mal santo así cuida más el dado quítalo de ahí ahora este va a medio venga ahí espera vamos a hacer una cosa para no confundirnos ahora pero déjalos ahí si están lejos no se ven lo meto ahí ahora sí que no se ve venga ya está pues vamos con esto fuera también venga, empieza tú el deseo ah, yo empiezo empiezo tú que has ganado venga vaya nada me toca bueno, te toca porque yo paso se puede volver a poner ah, pasas o sigue sí, paso, paso ¿qué haces? sigo, sigo me llevo dos bien y ya me toca a mí vamos, santos llévate la de la honra nada se ve ahí arriba, bien bueno, hay una sombrita aquí pero bueno, ¿qué se le va a hacer? espera, le acercamos o está cambiando un poquito más te voy a hacer un te voy a hacer un zoomete aquí ahí, 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 ahí para que se vea que no haya aquí venga, santos sigo seguimos toma, te llevas dos y se pierde un dado eliminado, fuera este fuera déjala aquí, hombre qué pesada es que luego nos confundimos ve que, anda nada es que ni rozo los dados soy tan mala que ni los rotos ¿te plantas? luego fuera puedes juntarlos colocarlos toma jajaja tiene que tirar todos los dados bueno veas hombre, te tienen que salir alguno igual este se va ah, solo hay dos que pierdes mira, estas me vienen solo pierdes estos dos que eso no se pierde se quedan ahí dentro coño es verdad ¿cómo se van a perder? venga, vas tú yo ya quiero que pierda dados joder, no qué pesada tía, ya viene a hola, ese fuera ah, pero mira qué moñas tronca joder quita la mano subo yo ¿cuántos te quedan? sigo, muchos mierda es el ansia te ha pasado como a mí uno más, uno más ¿qué haces? venga, otro más venga, vamos me quedan dos dados ¿por qué se va hijo de tu? me toca tía, tú venga te toca joder ah, te plantas te toca si no me plantas que me llevo dos vamos a ver si pues venga mi último dado esto definirá la honra o la vergüenza absoluta vergüenza absoluta he perdido oh, ha perdido vaya, vaya, vaya vaya, vaya, vaya pues nada quiere decir la revancha ¿no? el primer torneo maldito games el primer torneo de filler de maldito games de escapando del espacio articulado un Paula versus Santos ha perdido Santos pero vamos vergüenza absoluta o sea en los tres he perdido contra Paula pues nada pues hasta aquí hasta aquí el primer torneo si queréis ver más torneos como este de otros juegos o incluso la revancha ya sabéis comentad y pedidlo proponed eso proponed otros torneos y otras cositas que podamos jugar así los dos uno contra otro sí, se me ocurrió así vamos a echarlo y he perdido vaya idea he tenido tan buena venga dadle a like suscribiros cualquier pregunta duda sugerencia abajo en los comentarios adiós adiós adiós